Tú sabes perfectamente que en tu país entró el comunismo, descabezó todo y ahora no hay ninguna opción de recuperar el país porque el sátrapa maduro lógicamente tiene todo atado. Vamos a cambiar de tema, pero Meibor, quiero hablarte de ese golpe de mano que puede dar el señor Trump y puede echar a la señora Pelosi, según esta noticia que dice Toma fuerza la posible estrategia de Trump para echar a Pelosi. Dice que el conocido comentarista conservador Royano Harrell, conocido como D.C. Draino, retomó la estrategia de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, regresará a la Casa Blanca antes de las elecciones del 2024. Para ello sería preciso que Trump se postulara y ganara un escaño por Florida como representante a la Cámara en las elecciones del 2022 y a continuación fuese elegido como presidente de esa corporación de acuerdo con el Western Journal del 7 de junio. Trump es elegido presidente de la Cámara en sustitución de Nancy Pelosi. Entonces controlaría una rama del gobierno federal y puede presionar para destituir a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Para concluir con su estrategia, dice que como presidente de la Cámara Trump sería el siguiente en llegar a la presidencia. Según la 22 enmienda, aún podría presentarse a POTUS en el 2024. Todo esto tendría lugar tras la oleada roja. Oleada roja, para todos los españoles que nos oigan, quiere decir que es el color de los republicanos. La oleada roja electoral que se pronostica para las elecciones del 2022, que daría la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes. Al parecer, el exjefe de estrategia de Trump, Stephen Bannon, coincide con este periodista, aunque dice que hay una diferencia en el procedimiento, tal como lo expresó en The World Round el 8 de junio. Dice lo siguiente, señor Bannon. Nuestro concepto es que vamos a tener una victoria arrolladora. Ya puede ver el impulso que está creando el 2022. Y nuestra teoría del caso es que Donald Trump no necesitaría presentarse al Congreso y no debería presentarse como congresista individual, propuso Bannon. Bueno, ahí está el plan que los periodistas norteamericanos están sacando a la palestra de que el señor Trump se presente como congresista, que coja el gobierno del Congreso norteamericano sustituyendo a la malvada Pelosi y desde allí le haga una posición muy dura tanto a Biden como a Kamala Harris, aunque luego hay otras teorías que dicen que se espere, porque la avalancha roja, en este caso republicana, sería brutal en el 2024 y así alcanzaría de nuevo el poder. ¿Qué opinas, Maybor? Así es, aquí se están manejando varias hipótesis. Una de ellas es que el presidente Donald Trump vaya por un puesto para la Cámara de Representantes por el Estado de la Florida, que sin duda alguna ganaría y con ello entraría como un miembro más de la Cámara de Representantes y si hay una mayoría roja, pues lo elegirían como presidente de la misma, ya que por ley y por mandato hay que tener una mayoría importante para ocupar la cabeza o la presidencia de la Cámara de Representantes, que es el puesto que tiene en estos momentos la señora Nancy Pelosi. También existe una opción legal que les permite, si fueran mayoría los republicanos en ambas cámaras, seleccionar al presidente del Congreso y este puede ser foráneo y por allí se ha manejado la tesis de que el presidente Donald Trump podría ocupar ese cargo. Pero lejano a esto, hay también unas operaciones que se están haciendo en la calle. Por ejemplo, en estos momentos el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a lanzarse a realizar una serie de mítines a lo largo y ancho del país. Empezará el próximo sábado 26 de junio en Ohio y se calcula que vaya a ser un mítin donde haya una masiva presencia de personas republicanas, pero también de otros que están extremadamente descontentos por las políticas de Joe Biden desde la Casa Blanca. Asimismo, el presidente ha dicho que va a ir en compañía del gobernador de Texas a la frontera sur donde se presenta una aguda crisis humanitaria que no ha querido ser atendida por parte del presidente Joe Biden ni tampoco de la vicepresidenta Kamala Harris, que fue a quien designaron para que fuera a la frontera y hasta el momento ella no ha ido. El presidente Trump anunció que iría y que se encargaría de revisar porque el gobernador de Texas también ha anunciado que va a levantar un muro en la frontera y que ha recibido también el apoyo tanto del gobernador de Florida como otros gobernadores que los están apoyando para que parar el número de personas que están entrando de manera ilegal que no todos son refugiados, sino gran parte de ellos forman parte de las organizaciones criminales que funcionan y operan en todo Centroamérica y Suramérica. Así, el presidente Donald Trump pretende ganar mayor espacio, está apoyando a cada uno de los candidatos que forman parte de su grupo que se llama MAGA por Make America Great Again, hacer a América mejor nuevamente y esto ha hecho que el movimiento del país, de lo que se llaman los grupos republicanos, se hayan activado y van a aprovechar que en estos momentos existe un enfado por parte de muchos norteamericanos por las políticas que se están tomando desde el gobierno demócrata. Así pues se espera que el presidente suba más aún su liderazgo, las encuestas lo están dando como el republicano que sería más admirado y más votado en ese partido y muy lejano a lo que en estos momentos representa el presidente Joe Biden que ha bajado en los últimos sondeos más de siete puntos por su desenvolvimiento y particularmente por sus políticas que van en contra del sentimiento norteamericano y su intención de aplicar a toda costa y rápidamente una agenda progresista que muchos norteamericanos no aceptan. Meibor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Hasta pronto.